Bien, saludos amigos televidentes de su show, el show de Josías y el Rubiote. Estamos aquí con nada más y nada menos que el musicólogo, el hombre de la varita, que está dando para las redes sociales, todas las emisoras están sonando. Hoy estará compartiendo con todos ustedes aquí en la discoteca. Luz en Joy de Cobal. Saludos musicólogos, saludos a las personas del show de Josías y el Rubiote que están activos. Yo lo que tú dices hermano, que hay gente que están activos con el programa No Gusto, aquí el de la ETA, la libreta ETA. Dime, ¿cómo te sientes estar aquí en el día de hoy compartiendo, celebrando el cumpleaños de Víctor? Feliz y contento, tuve la noche aquí en la Patronale, la noche entrenamos feísimo aquí en Enjoy, celebrando el cumpleaños de los partidos Michael Nova, así que ya tú sabes, fue el mundo activo con el de la ETA, muy feliz de la localmente, Víctor. Así es, háblanos de ese tema que estás rompiendo ahora, la varita. La varita es mi nuevo tema promocional, producido por Chael, varias semanas en la calle, y un éxito, que salió agradecido de todo lo que me ha dado el apoyo, como aquí, como allá, como en todos los lados, eso es lo que hay, tú estás regado allá, tú sabes. Háblame de la gira, los picoteos, ¿cómo van? Bueno, al final, a fin del mes próximo, te haremos por Estados Unidos, luego regresamos y vamos a Uroba, y nada, y seguimos lo viendo aquí, tocando diario, tú sabes, a compilar el video. Háblame de un inconveniente que estuviste ahí, ¿qué fue lo que pasó con él? Son chismes, tú sabes, chismes que pasan cosas del camino, pero al final ya sobrepasamos eso. Ahora, por último, envíale un saludo a las personas que te están viendo, el show de Josías y el Ruvión. Mi gente, que me están mirando activo con la libreta, está mucho parejo y mucho respeto. Sigo haciendo buena música, eso es lo que hay, esperen mucha colaboración en el video, y lo sigo con lo de cosas de parte de la libreta, esta noche mental. En las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Síganme en Instagram, MusicólogoRD, estamos ahí, ya lo sale el tipo. Bien, mi gente, estuvieron viendo El Musicólogo, El Libro. Un placer estar con todos ustedes. Me despido. Bye, bye.